Un tip rápido, atención, la licra nunca se la pongan por debajo de la rodillera. ¿Por qué razón? Porque las rodilleras tienden a tener esta gomita que lo que hace es generar cierta adherencia a la piel. Sobre todo cuando está más mojado o sudado, agarran más. De repente, si van a parar mucho rato, ahí sí pueden hacer el contrario. Pero si no se les acuerda de ponerse la normal, se les van a chorrear. Entonces, siempre por debajo y sale para pintura.